Artes. Artes visuales. Segundo grado. Bloque 2. Lo bello en las artes visuales. La belleza de la diana es perfecta. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que es bonito para ti también lo es para otra persona? Entonces, ¿qué es lo bello en las artes visuales? La idea de belleza depende de la cultura. Por ejemplo, en esta imagen prehispánica del gobernante maya de Palenque, Inich Hanab Pakal, podemos observar cómo los mechones de su cabello caen hacia su frente de manera escalonada, tal como las hojas de maíz. Este efecto visual se acentúa mucho más gracias a la deformación alargada del cráneo que, según creen los arqueólogos, se hacía para evocar al dios del maíz. Es decir, que la belleza ideal entre los mayas antiguos consistía en una estética que evocaba lo simbólico y lo divino. De tal manera que, como prácticas de sus ideales de belleza, los legendarios mayas se hacían deformaciones cefálicas, tatuajes, limados dentales y se provocaban estrabismo. También ha habido otras culturas que han deformado su cuerpo, como formas de llevar a la práctica sus ideales de belleza. Por ejemplo, en China se vendaban los pies de las niñas para que éstos no crecieran, aunque cabe decir que hoy en día esta práctica ya se ha abandonado. Por otra parte, el ideal de belleza que ha dominado el arte europeo y, por tanto, a las culturas de América Latina tras la colonización, es la idea de belleza heredada de los antiguos griegos. En su concepción de la belleza ideal se crearon reglas o cánones que nacieron del estudio de la naturaleza y las matemáticas, donde la belleza va en relación a la proporción, la armonía y la simetría. De esta forma, podemos observar en su arquitectura el llamado número dorado o proporción áurea, que también está presente en la naturaleza. Por ejemplo, en las flores, las conchas o los moluscos, entre otros seres de la naturaleza. Esta espiral se crea con la llamada sección áurea, que fue descrita en el siglo XIII por Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci, a través de una serie que lleva su nombre. La sucesión para crear la sección áurea comienza con los números 0 y 1, y a partir de estos, cada término es la suma de los dos anteriores. De tal manera que tenemos 0 más 1 igual a 1, 1 más 1 igual a 2, 2 más su anterior 1 igual a 3, 3 más su anterior 2 igual a 5, 5 más 3 igual a 8, 8 más 5 igual a 13, y así sucesivamente. Así pues, el número de Fibonacci lo podemos observar en el arte del Renacimiento y en las obras de Leonardo da Vinci. Otro de los cánones griegos que fue retomado por el arte occidental es el cánon de las siete cabezas, el cual se usaba para representar la proporción de la figura humana. Lo podemos observar en esta obra del escultor griego Policleto. Desde entonces, lo que se consideraba como bello en el arte clásico era armónico, esto es, concordante entre sus partes, proporcional y simétrico. Esta forma de percibir la belleza ideal predominó por muchos siglos en el arte europeo, sobre todo durante el Renacimiento, con artistas como Leonardo da Vinci, quien realizó un estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano en el conocido hombre de Vitruvio. Y por supuesto, durante el Neoclásico, que como su nombre lo indica, fue un movimiento en el arte que retomó los ideales clásicos, griegos, romanos y también renacentistas, como el orden, el equilibrio, la concordancia, la proporción. En nuestro país, podemos encontrar muchas pinturas y esculturas neoclásicas en las cuales disfrutar de los cánones de belleza heredados de los griegos. El Neoclásico se extendió en nuestro país durante los siglos XVIII y XIX, sobre todo gracias a la fundación de la Academia de San Carlos. ¿Cuáles son los ideales de belleza en nuestra sociedad actual? ¿Qué piensas al respecto? Comparte tus opiniones y plasma tu conclusión personal en una composición bidimensional. Por ejemplo, un dibujo o pintura. ¿Cuáles son los ideales de belleza en nuestra sociedad actual?